¿Qué te pareció el encuentro de Cristal? Bueno, simplemente tenemos que trabajar eso y esperar que el próximo encuentro también salir con una victoria. ¿Qué sientes que mejoró Vallejo con respecto al partido anterior, ya pensando en los cuartos de final? La cabeza definitivamente, las ganas de jugar, de ganar, o sea, confiar en nosotras mismas. En verdad, estoy segurísima que nosotros vamos a dar que hablar este año. Bueno, como te digo, lo estamos haciendo, este es el primer paso y, bueno, simplemente calmarnos y seguir entrenando para el siguiente encuentro. Cristal nos ganó en los dos primeros partidos de la primera fase, lastimosamente no pudimos ganar ni uno, pero ahora, ¿cómo llegas al miércoles? ¿Qué triunfo? Bueno, yo creo que, bueno, no me preguntás eso, pero yo creo que ellas, de hecho, estaban un poco confiadas, ¿no? Por lo que en los dos encuentros nos ganaron, bueno, yo sé que Cristal de todas maneras va a salir con todo, porque es la última oportunidad, ¿no? Que tiene de sacar un extra game. Nosotros vamos a salir definitivamente con todo, tenemos, no sé, siento que no nos falta nada, simplemente si nos concentramos, o sea, nosotros vamos a hacer un buen papel. Estoy muy segura de eso. ¿Qué invitación a los hinchos de la UCD para que nos acompañen el próximo miércoles? Bueno, definitivamente, siempre lo he dicho, para nosotros es demasiado importante contar con el apoyo de todos los hinchas de Lavallejo. Este es un partido importante porque ya estaríamos dentro de los cuatro, de ahí ya se verían los cruces, ¿no? Como les digo, es un partido sumamente importante y, bueno, espero contar con su apoyo. Gracias. 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 Gracias.